En un momento tuvimos chance de bajar, situaciones donde dejamos la pelota, pero en el primer tiempo, en fin, con un poco más, ellos nos quedaron tan bien, así que ellos tenemos que trabajar. ¿Estás convencido de que esta idea es de la forma de jugar contra los delanteros, de arriesgar, de poner los laterales permanentemente en forma de ser de ataque? Sí, pero bueno, hay cosas que en el momento en que no hacemos bien que tenemos que trabajar. O sea, no es todo perfecto, si no, me ganaríamos. Facundo, ¿cómo lo viste al plantel en el vestuario y sobre la meta, el objetivo, si bien falta mucho para el torneo, ¿cómo lo ves? ¿Se puede todavía en el interior? ¿Cómo lo viste? Porque te vi, bueno, como todo lucha de riñón, molesto. Cuando fue el gol tiraste una botella con agua de la bronca. ¿Cómo ves el futuro? De la bronca porque, bueno, había convertido ganando, que se podía ganar y no queríamos hacer. La posibilidad de tener nada todavía las tenemos intactas, así que vamos a cuidar.